Antes del corte, el sureste de Estados Unidos se encuentra paralizado, vea usted nada más estas imágenes por una tormenta invernal, Carolina del Norte y Virginia son los estados más afectados, extensas zonas se encuentran cubiertas de nieve, más de 300 mil personas se quedaron sin electricidad y unos mil vuelos han tenido que ser cancelados, millones de residentes prácticamente quedaron atrapados en sus casas, los caminos y carreteras están bloqueados por la acumulación de nieve.